nuevo mes y nueva lista esta vez vamos a ver los 10 mejores juegos del mes de octubre del hashtag made with unity abrimos la lista con crumble maneja una simpática bola y recorre el mundo impulsándote con su larga lengua buenas mecánicas y ambientación ya disponible en steam un simpático juego perfecto para esta ambientación de halloween desarrollado en madrid prueba los tres modos de juegos distintos ahora ya que está disponible en itgio un tetris diferente solo con verlo dan ganas de probarlo trata de crear pasillos para hacer avanzar a tu héroe a través de piezas de tetris una combinación de ideas muy curiosa que hace un juego diferente y ya disponible en itgio maneja esta curiosa criatura que se mueve de una manera tan mágica viendo el prototipo puede salir de aquí algo muy espectacular Explora este fantástico mundo con un acabado artístico muy logrado y con una buena trama para descubrir y saber lo que esconde este pueblo pronto disponible en steam muy buen acabado es el que tiene este juego con una variación de personajes y ataques con los efectos que se muestran dan ganas de ver lo que esconde este juego ya disponible en steam action we need each and every one of you long ago when we settled underground this dark sunless maze was our salvation No podemos dejar de lado un juego de terror en estas fechas de Halloween. Adéntrate en este mundo y averigua que esconde este entorno tan tétrico. Disponible en Game Yield. Hello? Dad, is that you? I think there's something out here with me. Please, I need help. Oh my god. Oh my god. Entrando en el top 3 tenemos un juego de coches con un efecto de ver cómo se va construyendo la carretera mientras vas conduciendo. Un muy buen efecto que dan ganas de probarlo. Ya disponible en la Play Store. Un juego estilo Rocket League. Pero dejando de lado a los coches, esta vez controlamos a un personaje en lo que vamos a tener que utilizar habilidades y muchos poderes para llegar a meter un gol. Descárgalo en Game Yield. Un juego estilo Rocket League. como top 1 tenemos este precioso juego para los amantes del pixel art un juego grandioso con un gran acabado en el mapa y una ambientación que dan ganas de explorarlo y ver que hay más allá entra en song of conquest para acceder a su alfa cerrada y 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 A land torn asunder by night and by day The empress we turn with death and decay To march upon cities with fast and with faith They gather on our wheelers and build mighty walls Desisting, revolting, their harvest will fall So wield all the power of those you command And grow out their essence you hold in your hand Unleash on them all so in these final hours Will raise every bill to take back what was out Gracias por estar aquí otro mes más Nos vemos con esta serie el siguiente mes Aunque si quieres aprender y ver el desarrollo de videojuegos en profundidad Suscríbete en este canal y échale un ojo a los siguientes vídeos